Hola a la inversionista, ¿cómo estás? El día de hoy, como todos los días, análisis de mercado y el día de hoy vamos a analizar la minera Trevali, así que vamos con el análisis Música Muy bien, vamos a analizar el sector, los números y por supuesto vamos a ver los gráficos Ya tenemos los números, los fundamentales del último trimestre del 2021 Vamos a la página web, ok, vamos a la página web de Trevali Recuerda que si tú quieres invertir, tienes que profundizar, sacar más información de la empresa en la que vas a invertir Saber sus productos, saber sus servicios, muy importante Este video simplemente te está mostrando la oportunidad, tú eres la persona que decide si vas a invertir o no Es uno de los 10 principales productores de zinc, ok, muy importante Que si vas a analizar una empresa minera, es un super tip que te estoy dando Si vas a analizar una empresa minera, lo que tú tienes que hacer es analizar el producto que esta empresa minera extrae Si la empresa minera extrae oro, analizas el oro Si extrae cobre, analizas el cobre Si extraes zinc, analizas el zinc y ves en qué se utiliza este producto financiero Y si tiene proyección o no Muy importante que analices eso Tienes un super tip ahí, así que ya sabes Si es una empresa minera, tienes que analizar el producto que extrae Muy importante Precio por acción Vamos a la página de la bolsa de valores de Lima 0.19 Empresa que cotiza en la bolsa de valores de Lima Y la puedes obtener también ahí Puedes hacer tus operaciones ahí Y también es una empresa que cotiza en la bolsa de valores de Canadá Ok, en Canadá también Bueno, esta empresa es canadiense Y también pues cotiza en la bolsa de valores de Lima Vamos a ver los números que tiene Vamos a ver los números de Trevali Ok, vamos a ver los números de Trevali Bueno, acá tienes Trevali Acá tienes para entrar a la empresa Ok, tienes para entrar a la empresa Acá tienes, mira Plomo y Zinc Tienes la descripción Recuerda, tienes que entrar a la página Y hacer todo el análisis Recuerda que esto lo vas a aprender en el curso taller de bolsa de valores Vas a tener acceso a un portafolio de inversiones Clases en vivo, asesoría personalizada Vas a aprender análisis técnico Ahorita vamos a ver el análisis técnico de Trevali Y también vas a aprender análisis fundamental Así que si tú quieres llevar tus inversiones al siguiente nivel Sencillo, acá en la descripción está mi número de WhatsApp Para que te comuniques directamente conmigo Y puedas llevar este curso taller Ok, así que ya sabes acá en la descripción Te comuniques directamente conmigo Vamos a ver los números de Trevali Ok, mira, tenemos por operación Ok, mira todas las operaciones Los ingresos netos Y también tenemos la ganancia operativa aquí Y vamos a ver pues la ganancia neta No, la ganancia neta Como puedes ver Es una ganancia negativa Ok, negativa Yo ya lo extraje todo acá Acá tenemos los resultados de ser Ah no, perdón, disculpa Este es el análisis que hicimos En la semana pasada Ok, o bueno Esta semana que hicimos Cerro Verde Ok, te invito a ver ese video también Para que vayas y conozcas más de Cerro Verde Pues acá pones Trevali Y acá tienes ya los datos ¿No? Los datos que necesitamos De liquidez, de solvencia, de rentabilidad Tenemos una rentabilidad negativa Pero mira, comparada con el año 2020 Pues se está reduciendo La renta Bueno, se está reduciendo Los resultados negativos Así que hay que darle seguimiento Ok, hay que darle seguimiento Hay que ver cuál es la proyección Que podemos darle A los productos que extrae la minera Ok La liquidez Es una buena liquidez Por lo pronto El tema de deuda Es el que no me agrada mucho Y de rentabilidad Ah, esta Estar Estar recuperando Ok Estar recuperando Como te dije Hay que analizarla más Si el sector te gusta bien Pero si ya los números no cuadran Para ti Pues puedes descartarla E ir a otra acción En el canal de YouTube Vas a encontrar muchas oportunidades De inversión Ok Así que Bueno Vamos a ver los gráficos de Trevali Vamos a ver cuál es su probable proyección Y si nos conviene invertir o no También Para una operativa de corto plazo Puede ser Vamos a verla Ok Vamos a verla Muy bien Esto es en el gráfico Mira Y estamos en una zona de acumulación Mira El precio se ha mantenido en este punto 0.19 Como puedes ver Mira Zona importante Donde estaba el precio Y ha llegado a puntos importantes De 0.22 Ok 0.22 0.24 Hay una muy buena proyección Mira Desde los 0.19 Podría llegar a 0.22 Y después podría volver a caer Sería una posibilidad También pasando este mínimo Podría hacer un retroceso importante Así que Así que ¿Te parece si lo vemos en el archivo de comisiones impuestos? Vamos a ver cuál sería la proyección ¿Te parece? Vamos a ver eso Muy bien Estoy en el archivo de comisiones impuestos Trevali 500 dólares Ok Vamos a invertir 500 dólares Recuerda que la acción está en dólares 0.19 Proyección 0.22 Eso significaría Casi un 15% de aumento por acción Pero Si planeo hacer operativa de comprar y vender ¿Cuál sería mi rentabilidad neta? Estamos hablando de un 5.18% Ok Solo invirtiendo 500 dólares por si acaso Ok 500 dólares Eso significaría Pues unos 25 dólares aproximados 26 dólares ¿No? 5.18% de rentabilidad Recuerda Si quieres ganar más Pues Tienes que invertir un poco más Si quieres Invertir 1000 dólares Pues tu ganancia sería ya de 10% Que creo que no está nada mal Para Movimientos cortos Que podemos utilizar con algunas empresas mineras Recuerda El tema minero Muy importante que lo analicemos ya Por productos Ok Sector productos Que tienen los números Son importantes también Pero también los gráficos Se mueven Bastante Ok Hay mucha fluctuación Y podemos aprovechar esos movimientos Contrevales Puede haber una proyección Alcista En los 0.22 0.23 Mira Si 0.23 Podría ser Yo lo estoy poniendo a 0.22 Puede ser una muy buena zona de acumulación Te lo voy a marcar acá Te lo voy a marcar acá Y si ¿Sobres que estamos usando? Pues los vas a aprender en el curso Taller Ok Así que Ha tomado La zona de piso La media móvil Así que podría impulsar Hacia el alza Ok Así que Bueno Simplemente como te dije viéndolos qué extrae, qué productos tiene la empresa minera, viendo los gráficos y también viendo los números, pues ya podemos darnos una idea de dónde podemos o qué queremos hacer con esta acción, recuerda, simplemente es mi opinión, tú eres la persona que decide si es que vas a invertir o no, ok, muy bien muchísimas gracias, espero que este video te haya ayudado y si fue así, pues ponle un me gusta, no te olvides, compártelo, compártelo con alguna persona que quiera aprender sobre el mundo de la bolsa de valores, nos estamos viendo en un nuevo video, cuídate, chau chau